No te extrañe que mi vida no tuviera relieve, no sabía que podría conocerte. No te extrañe que mi vida no tuviera sentido, todavía no te había conocido. Mi mundo no tenía color, algo me faltaba y yo ya lo notaba y sin saberlo buscaba el amor. Todos lo tenían porque yo no, fue una pesadilla la que me hizo despertar, sacándome del sueño, de mi rutina. Y encerrado en una cáscara de nuevo, carcelero y prisionero a la vez. Mi mundo no tenía color, algo me faltaba y yo ya lo notaba y sin saberlo buscaba el amor. Todos lo tenían porque yo no, fue una pesadilla la que me hizo despertar, sacándome del sueño, de mi rutina. Y encerrado en una cáscara de nuevo, carcelero y prisionero a la vez. Yo era un pozo sin agua, un cauce sin río, un árbol sin sombra, un libro vacío. Sin recuerdos ni deseos, sin suelo ni techo, todos mis sueños, torres de viento. Un pozo sin agua, un cauce sin río, un árbol sin sombra, un libro vacío. Sin recuerdos ni deseos, sin suelo ni techo, solo torres de viento. Sin recuerdos ni techo, solo torres de viento.